Bueno, ha sido estupendos profesoras, ojalá que no funcione en tu imagen, que vuelve, porque realmente como comunidad yo creo que habla para todo, porque me ha hecho mucho de pena, porque hay estupendos profesoras y no hay estupendos profesoras that grow trees, son muy raras, entonces muchísimas gracias a todo lo que ustedes han hecho para el colegio, un beso mío. Gracias.